No quiero tener que soportar Otro día que no estás Ya me cuesta respirar Te volví a perder Y la verdad No estoy bien si tú no estás Me mata la soledad Y por andar con fuego jugando Me termine quemando Besando otros labios Y pensar en tus brazos No quiero arriesgarlo Borramos el pasado Los días son largos Esperando una señal Te va Pa' ir tras de ti Te quiero aquí Una señal Fuga Pa' ir tras de ti Te quiero sentir aquí Ven, vuélveme Ven, ven, vuélveme Ven, vuélveme Ven, ven, vuélveme Ven, vuélveme Ven, vuélveme Ven, ven, vuélveme Ven, vuélveme Ven, ven, vuélveme Por lo que me voy a hacer Ahora no hay más De todo lo que me da Ahora ya no queda nada No es como hacer O suplicar Por ti yo voy a cambiar Juro no me sufrirás Ahora solo me paso Pensando Todo lo que has apostado Por verte a mi lado Sin dejar de luchar Sin dejar de luchar No me niego a aceptarlo Que me muestra el pasado Mis días son largos Esperando una señal Te va Pa' ir tras de ti Te quiero aquí Una señal Fuga Pa' ir tras de ti Te quiero sentir aquí Ven, vuélveme Ven, ven, vuélveme Ven, vuélveme Ven, ven, vuélveme Ven, vuélveme Ven, ven, vuélveme Ven, ven, vuélveme Ven, ven, vuélveme cuando vas a llamar ya no me di de na' cuando vas a llamar cuando vas a llamar y y y y